Seguridad activa y pasiva en los transportes escolares Seguridad activa y pasiva La seguridad vial, implica la prevención de accidentes de tráfico con el objetivo de proteger la vida de las personas Manejar a la velocidad permitida, respetar las señales de tránsito, no frenar bruscamente Son algunas acciones que los conductores preventivos, realizan todos los días Pero en caso de que ocurra un accidente, ¿estará el vehículo preparado? La seguridad vial puede dividirse en activa, es la asistencia al conductor para evitar posibles accidentes y La seguridad pasiva busca minimizar las consecuencias de un accidente al momento en que éste ocurre La seguridad activa Los elementos que hacen parte de la seguridad activa del vehículo son los encargados de mantener el control del mismo Y realizar adecuadamente las acciones que realiza el conductor con el fin de evitar accidentes de tránsito Entre ellos se encuentran Frenos Son los encargados de detener el vehículo cuando ante éste se presentan obstáculos que impiden su circulación Llantas Garantizan la adherencia y control del vehículo, incluso en situaciones climáticas adversas Tienen gran responsabilidad en el frenado del vehículo y amortiguan las vibraciones que éste produce Suspensión Garantiza el contacto de las cuatro ruedas con el piso Le otorga estabilidad en el ejercicio de la conducción Dirección Le da toda la maniobrabilidad necesaria al conductor para dirigir su vehículo de forma eficiente Iluminación Proporciona al conductor la capacidad de ver y ser visto por otros conductores Evita accidentes de tránsito en condiciones de baja o nula visibilidad Seguridad pasiva Los elementos involucrados en la seguridad pasiva de un vehículo tienen una función fundamental para la seguridad del conductor y los pasajeros que viajan en él Amortiguar los posibles daños ocurridos en el accidente de tránsito y minimizar el impacto y consecuencias del mismo Para ello, se han creado una serie de objetos diseñados para que, ocurrido el accidente de tránsito, se proteja la vida y la integridad de las personas que viajan en él Estos son Airbag Los airbags son bolsas de aire que se inflan en milésimas de segundos para disminuir el contacto del conductor o los pasajeros con el interior del vehículo en caso de un fuerte impacto Cinturones de seguridad Son los encargados de retener en una posición firme a los pasajeros de un vehículo e impedir que salgan disparados en caso de una colisión Apoya cabezas Evita, en un accidente de tránsito, el efecto llamado latigazo o lesión cervical que afecta el cuello y la espalda de la persona, debido a la hiperflexión o hipertensión del cuello al momento del accidente Mantenimiento preventivo Para lograr que el vehículo cuente con las herramientas necesarias para garantizar tu seguridad al conducir, es necesario realizar un mantenimiento preventivo Es recomendable llevar el vehículo a un centro especializado para que allí realicen Cada seis meses, la alineación y balanceo de tu vehículo Con esto se garantiza el estado de las llantas Anualmente revisar el estado de los frenos Cada tres meses revisa el sistema eléctrico del vehículo Los elementos de seguridad pasiva se revisan a través de señales de testigos electrónicos en el tablero del vehículo Se debe revisar en el manual del propietario cómo chequear estos sistemas Cada vez que se sienta ruidos extraños o un funcionamiento anormal de estos sistemas Se debe dirigir a un centro especializado de servicios y consultar con un experto en el tema Inspecciones preoperacionales del vehículo La inspección diaria antes de la operación o chequeo preoperacional debe realizarse en cada vehículo de la entidad Se debe dejar registro de dicha inspección en un formato preestablecido La ejecución de estas inspecciones debe hacerse en forma diaria antes de emprender la marcha Es preciso que el conductor realice una verificación detallada antes del viaje De los sistemas que componen el vehículo y así determinar el buen funcionamiento del mismo O descubrir problemas que pueden causar una avería o una descompostura durante el viaje Se sugiere tener presente los siguientes elementos a inspeccionar 1. Revisión del motor 2. Inspección del interior 3. Inspección del exterior 4. Inspección de mecanismos y accesorios La seguridad de los niños en el transporte escolar Los vehículos de transporte escolar deben cumplir normas específicas en cuanto a seguridad activa y pasiva Para garantizar el regreso a casa seguro de los estudiantes En Colombia la normatividad aplicable a este tipo de transporte se encuentra en el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 Ley 1383 de 2010 Ley 1702 de 2013 Resolución 3752 de 2015 Entre otras Los requisitos que deben cumplir los vehículos automotores Y que son aplicables al transporte escolar en materia de seguridad activa y pasiva Según la resolución 3752 de 2015 Se encuentra el uso de Sistema antibloqueo de frenos ABS Bolsas de aire delanteras Airbags Apoyacabezas o sistemas de retención de cabeza en los asientos Que cuenten con cinturón de seguridad de 3 puntos Aplica todos los vehículos para el transporte de pasajeros que tengan hasta 10 años Otros aspectos contemplados por la legislación actual Que garantizan la seguridad de los niños especialmente en el ascenso y descenso del vehículo son Los estudiantes ocuparán cada uno un puesto y bajo ninguna circunstancia se podrán transportar excediendo la capacidad transportadora fijada al automotor Ni se permitirá que estos vayan de pie Ley 769 de 2002 Identificación de los vehículos Los vehículos de uso escolar deberán tener pintadas en la parte posterior de la carrocería Franjas alternas de 10 centímetros de ancho en colores amarillo pantone 109 y negro con inclinación de 45 grados y una altura mínima de 60 centímetros Igualmente en la parte superior trasera y delantera de la carrocería en caracteres destacados de altura mínima de 10 centímetros deberán llevar la leyenda escolar Los vehículos de propiedad de los establecimientos educativos que presten el transporte escolar portarán además los colores y distintivos definidos por dichas instituciones Condiciones técnicas de los vehículos Ventanas La abertura de las ventanas no sobrepasará un tercio de su altura y estará situada en la parte superior de las mismas Las ventanas de emergencia sin bisagras serán de vidrio de fácil rotura Pantalla de protección El asiento del conductor debe estar protegido por una pantalla transparente Asientos Los asientos ubicados frente a huecos de escalera o los que no estén protegidos por el respaldo de otro deben contar con un elemento fijo de protección Capacidad La capacidad del vehículo viene determinada por el número de plazas En su caso, deberán reservarse, cerca de las puertas de servicio, las plazas necesarias para personas con movilidad reducida El alumnado menor de 12 años no podrá ocupar la plaza contigua a la del conductor Puertas Las puertas de servicio serán manipuladas por el conductor La abertura de las mismas se señalizará con las luces de emergencia Puesta en funcionamiento de todos los intermitentes Las puertas de servicio disponen de barras o asideros para facilitar las operaciones de subida y bajada Las puertas de emergencia se abrirán fácilmente desde el interior y desde el exterior y dispondrán de un dispositivo que avise al conductor cuando no estén completamente cerradas Botiquín y extintor Todos los vehículos están dotados de extintor de incendios y de botiquín, situados normalmente cerca del asiento del conductor Martillo rompecristales Los vehículos están dotados de un martillo rompecristales debidamente protegido para su utilización únicamente en casos de emergencia Capacitación Todos los establecimientos educativos incluyendo los que cuentan con servicio de transporte escolar privado deberán desarrollar cursos de educación en seguridad vial Planes estratégicos de seguridad vial y formación en el adecuado uso de los vehículos escolares dirigidos a los estudiantes y conductores Siguiendo los protocolos y exigencias emitidos por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Decreto 348 de 2015 Pautas que garantizan el uso seguro del autobús escolar El autobús es el medio de transporte por carretera con el índice de siniestralidad más bajo No obstante, todos los incidentes y accidentes en los que se ven implicados este tipo de vehículos tienen una elevada trascendencia social Debido al elevado número de personas que en ellos viajan La alarma social todavía es mayor si el autobús implicado es un autobús escolar Veamos algunas pautas que garantizan el uso seguro del autobús escolar 1. Llegar a tiempo a la parada 2. No correr para llegar al autobús ni tampoco al salir 3. Apartarse hacia atrás cuando se acerque el autobús 4. No empujar a los demás 5. Mantenerse sentado cada uno en su sitio dentro del autobús 6. No gritar ni alborotar 7. Obedecer siempre al conductor y al monitor 8. Esperar la señal del conductor antes de cruzar por delante del autobús 9. Cruzar siempre al menos 3 metros por delante del autobús 10. Nunca agacharse por debajo o cerca del autobús 10. simple 10. Corozi 11.外 13. Petro 14. fait 14.이에요 15. EC 20. 20. 20. 21. 20. 28.